Ladrones de cobre continúan robándole los cables que alimentan energía eléctrica a los motores de pozos en la zona de captación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Esta vez fue 1.050 metros lineales de cable número 4, sin que las autoridades del Ministerio Público y los elementos de la Policía Judicial del Estado hayan podido dar con los presuntos ladrones. Se nos presentó este caso el fin de semana pasada. Creo que fue el día 4, 4 de diciembre, iniciando el año, en la cual en un recorrido en el eje 2 de la zona de captación, los guardias se dieron cuenta de un faltante de 1.050 metros lineales del cable número 4 que alimenta a una población de 50 pozos aproximadamente. Rápidamente nos dimos a la tarea de subsanar esas anomalías. Después de lo contrario, con algún apagón emergente, entrevisto, pudimos haber sufrido unas pérdidas incuantificables financieras. Además, aparte de que estamos a fin de año y no contamos con el suficiente stock de bombas para estar haciendo frente ahorita a las necesidades emergentes que sufra la población. Quiero comentar que este golpe que nos dieron estos malandros, estos vándalos, ya fue interpuesta la demanda ante el Ministerio Público, una nueva demanda a la cual están haciendo averiguación previa los judiciales. Y esperemos que pronto den con los responsables de este atracto. Logramos son 220 pesos total. Aproximadamente en las chatarrerías, hasta el último precio que investigamos, estaba en cerca de 95 pesos. Quiere decir que los que dieron el golpe, pues se sacaron un buen recurso. Justamente porque golpean a la población. Nos ponen en aprietos para estar mandando agua, confesión en toda la población. Y mucho más nos preocupamos porque estamos en fin de año, en las fiestas navideñas en las cuales llega mucha gente a vacacionar en esta isla. Plamos financieramente no tiene realmente un valor equitativo, puesto que únicamente se dio el robo de cobre, que bien o mal tenemos en nuestros almacenes este material y rápidamente pudimos subsanar el daño, puesto que si no hubiéramos contado con esto, pues sí hubiese sido complicada la pérdida. Producción Jorge Cubo, Imágenes, William Iguam. Gracias por ver el video.